There's a Temple Update. Esto es Update Ahora. Soy Jared Horse con lo último. El fin de semana, los habitantes de los dormitorios 1940 y 1300 sufrieron varias inconveniencias. En el dormitorio 1300, la alarma de incendios se activó varias veces a causa de algunos problemas con los sistemas de calefacción. En 1940, varios sectores se inundaron debido a una infiltración de agua de los sistemas de calefacción. En México, el secretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer, confirma que este año se donará más de 800 millones de pesos para ayudar a los 200 de México a tener una capacitación más pertinente, profesional y para un mejor desarrollo en su carrera. Un pequeño fuego ocurrió en Filistal el viernes alrededor de las 2 y 45 de la mañana. El gerente John Athanasenis dijo que el incendio empezó con un cigarrillo que cayó una grieta en los escalones de la entrada y se difundió al sótano. Los clientes evacuaban Filistal y ninguna persona resultó herida y no hubieron daños al edificio. En el clima de hoy, se esperan cielos nublados con temperaturas en los 20 grados. Mañana estará mayormente nublada y será acompañada por temperaturas bajas. El martes habrá la probabilidad de lluvia y nieve en la noche. Esto fue todo por hoy para más bosquenos en las redes sociales. Soy Jared Horst. Hasta la próxima.